Mientras tanto, avanzamos con más información, siguen enfrentamientos en el Cauca, lo que les comentaba ahorita, iniciaron alrededor del mediodía de este domingo 7 de abril en los límites de los municipios de Toribío y Caloto, en el departamento del Cauca, territorio donde hay ubicados tres resguardos indígenas, que son los que quedan en medio de estos combates entre el ejército y las disidencias en el norte del Cauca, lo que está ocurriendo por estos enfrentamientos en el vecino departamento. Gracias.